Este martes en el Complejo Cultural en San Isidro del General, se llevó a cabo uno de los cursos de verano que organiza la Municipalidad de Pérez Celedón. En esta ocasión aprendieron sobre la decoración de folders. Bueno, vamos a aprender a forrar un folder para llevar a la escuela tareas, trabajos y todo eso. ¿Y qué ha aprendido hasta el momento? Hasta el momento, muchas cosas y es muy bonito. Entonces va a aprender a forrar todos sus cuadernos así con dibujitos y muchos colores. Sí. Estos cursos permiten a los pequeños aprender y dejar volar su imaginación. Bueno, desde hace muchos años en vacaciones de mediados de año y de fin de año, siempre se están dando por parte de diferentes artistas talleres para niños. El taller de hoy es un taller de creación y decoración de folders, ¿verdad? La idea es que los chiquitos después los lleven a las escuelas, ¿verdad? Los puedan usar. Y hay muchos talleres más, digamos, decoración de cuadernos, teatro, inglés, baile, diferentes cosas, ¿verdad? Y el de hoy, hoy estamos trabajando con los niños en este taller de decoración de folders. Este 24 de enero se dará uno sobre la decoración de cuadernos y el 25 y 26 de enero sobre la confección de cuadernos. También se brindará uno sobre natación para los días 30 y 31 de enero y primero de febrero de 3 a 4 de la tarde. Son cursos que los buscan mucho los niños. De hecho, ya desde diciembre están solicitando qué talleres vamos a dar. Entonces, los niños los buscan mucho y los papás también. Entonces, los hacemos con la idea de que ellos aprendan. Este año estamos haciendo los cursos de decoración de cuadernos, de folder, porque ellos se ilusionan mucho cuando van a entrar a las clases. Entonces, la idea es esa. Estos cursos son gratuitos.